Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Querétaro vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido. Gallos de Querétaro y Santos Laguna quieren terminar con dignidad de la apertura 2024, por lo cual el cuadro dirigido por Mauro Berg recibe en el estadio Corregidora A, Los Guerreros, en partido correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX. El encuentro será transmitido por la señal de Caliente TV a las 7 horas. Ambos equipos se encuentran al fondo de la tabla, ya que se encuentran en el último y penúltimo lugar respectivamente, teniendo un torneo para el olvido. Sin embargo, Gallos de Querétaro tiene la oportunidad de no ser el sotanero del campeonato, por lo cual se espera que no bajen la intensidad. Los dos equipos saben que más allá de que no tienen posibilidades de avanzar a la liguilla, el tema de los puntos es importante, ya que podría afectarles en un futuro en la tabla porcentual para evitar pagar la multa económica. ¿Cómo llegan los equipos? Querétaro suma 4 derrotas de manera consecutiva y ha tenido 2 expulsiones en los dos últimos encuentros. Los dirigidos por Mauro Berg vienen de perder ante los Pumas en el Olímpico Universitario, en un encuentro en que por momentos fueron superiores, sin embargo, les costaba concretar. Por su parte, Santos Laguna estopa sumergido en una severa crisis de resultados, ya que suma 3 derrotas en sus últimos 5 encuentros. Los Guerreros vienen de perder ante Chivas en un partido en el que pusieron en predicamento al cuadro rojiblanco en los últimos minutos, sin embargo, no les alcanzó. Alineaciones probables. Querétaro, Alisson, Medina, Canales, Russo, Manzaneres, Lertoura, Rodríguez, Vargas, Barrera, Cisneros, Benedetto Santos Laguna, Acevedo, Govea, Santa María, Sánchez, Echeverría, Mariscal, Aquino, Carrillo, Fagundes, Muñoz, Lozano. Historial de Gallos vs Santos Laguna. El Querétaro se ha medido ante Santos Laguna en 54 ocasiones, sin embargo, el cuadro de Gallos tiene un balance negativo, ya que ha perdido en 28 ocasiones y solamente ha ganado en 13 veces. En el estadio Corregidora, las cosas suelen igualarse, ya que suman 7 ganados, pero la balanza se sigue inclinando para los Guerreros con 10 victorias. ¿Qué sigue para ambos equipos? Tanto Santos Laguna como Gallos de Querétaro fueron eliminados muy temprano del torneo, quedando sin posibilidades de clasificar al play-in. Ambos equipos se irán de vacaciones y deberán de concentrar en unas semanas para empezar a preparar el clausura 2025. Santos entrenará nuevamente el jueves en TSM, con la expectativa de recibir noticias sobre el estado físico de jugadores que presentaron molestias musculares antes del duelo ante Guadalajara, como Bruno Amione y Aldo López. Además, se evaluará la recuperación de otros jugadores lesionados en un plantel mermado que ha recurrido cada vez más a los elementos jóvenes. El próximo partido no solo marcará el final de un torneo complicado, sino que también representará el fin de una era para algunos elementos del club, mientras la afición y la directiva esperan que la próxima temporada traiga un cambio de rumbo para el equipo lagunero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!